Bueno a todosvenidos a un nuevo vídeo, bueno os estaré viendo de fondo unas cuantas imágenes bastante importantes e interesantes de hecho todos los que estéis pensando en compraros Titanfall pues os va a venir bastante bien este vídeo ya que se muestran los 15 mapas los 15 mapas vistos desde arriba de una posición en la que podemos hacer ya nuestras propias estrategias antes de que salga el juego y de hecho pues tenemos también marcadas las zonas más importantes del mapa con sus respectivos calouts o como se llaman, algo que vendrá bastante bien si se empieza a castear en competitivo de Titanfall, algo que vendrá como digo bastante bien pues ya irse aprendiendo estos spots, estos sitios que como digo pues tendrán bastante importancia en cada mapa, como voy a repetir son 15 mapas los que hay y sus nombres son Airbase, Angel City, Bunger, Colony, Corporate, Dimeter, Fracture, Lagon, Nexus, Outpost, Overlook, Relic, Smugler Training Ground y Rise, así que bueno esos serán los nombres de todos los mapas y además como digo pues podéis ver todas las imágenes y todo respectivamente de ellos como digo pues todos los fans del juego pues básicamente les gustará bastante esta noticia así que bueno nada más chavales esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!